¿Quién está ahí? Tranquilízate. 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 Ay. Se movió algo. Se movió algo allá. Se movió algo. No. No. Tenías razón, chagana. Por eso no querías venir. Hoy. 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 Me están hablando. Me están hablando. No. 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 Espérate. Espérate. No. No. Vámonos. Vámonos. Aquí. Ahí está. Aquí. Dios. Creo en ti. Siempre he dicho con Dios me acuesto, con Dios me levanto. Por favor. ¿Qué les voy a decir a mis hijos? ¡Abiota! ¿Qué aviota? ¿Dónde estabas, mi amor? ¿Dónde estabas? Amor. ¿Te sientes bien, amor? Mi amor. ¿Te sientes bien? Ay, mi amor. Vámonos a la casa. Te está esperando Nicel y Gael. Amor. ¿Te sientes bien, amor? No. Vámonos. Vámonos de aquí. Ya no quiero estar. Vámonos, mi amor. Vámonos. Te sientes bien, mi amor. Vámonos. ¡Ayúdenme! Vámonos. Vente, vente, amor. Vente, amor. Vente, vente. Qué bueno que estás bien, mi amor. Si no... Yo nunca me hubiera perdonado si te hubiera pasado algo, amor. Sabes que te quiero tanto, pero sí estás bien, ¿verdad, amor? ¡Habla, por favor! ¡Vámonos!